Bueno, 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 gente Estamos en directo Después de tanto tiempo Estamos en directo Después de tanto tiempo Quería empezar con el tema de las video reacciones Porque es algo que siempre me llamó la atención Así que el día de hoy Estoy aquí para ver un capítulo de Mea Culpa Seria icónica de la televisión chilena En la cual nuestro querido Carlos Pinto Nos trae casos Casos de asesinato, de crímenes Así de... Que... Fueron muy acuáticos aquí en Chile Acuáticos sería como decir así Muy lúgures Entonces estamos aquí para reaccionar a eso Y elegí arrancar con un capítulo Que vi hace mucho tiempo En realidad la mayoría de los capítulos ya los vi Pero fue hace mucho tiempo atrás Entonces tampoco tengo la memoria tan fresca Así que decidí agarrar uno Que... Que sí recuerdo un poco Que es el... El niño problema Temporada 13 Episodio 3 Y bueno No sale la fecha exacta Pero fue hace una banda de tiempo Aquí hice 2018 Pero obviamente no es la fecha real Es solamente la fecha en la cual la subió en YouTube Pero este capítulo es muchísimo más viejo De hecho lo voy a buscar Solamente por curiosidad Temporada 13 Episodio 3 A ver qué me sale A ver, a ver, a ver Información 2024 No Esto no tiene nada que ver Bueno, pero la cosa es que obviamente es mucho más antiguo Tipo... No sé 2007 2008 Por ahí Mínimo Así que... Nada A ver qué tal Estoy un poco nervioso Dura una hora con dos No sé si me saltarán anuncios De momento Se supone que no debería Porque... No tiene publicidades por aquí Así que... Nada A ver qué onda Arrancamos en 3, 2, 1 Y... Palante Icónica la intro 700 años con la misma introducción Pero... Es algo que no cambia Y no tiene por qué Ahí vamos a Carlitos Visitando las celdas Con la icónica canción También Me da culpa Guión y dirección general Obviamente por Carlitos Carlos Quinto Montaje Camilo Campi Director de fotografía Sebastián León Periodista Alejandra Quijada Bueno, ni idea de quién es esta gente Pero... Aquí lo importante Obviamente es Carlos Y aquí termina Termina la intro Y empieza el capítulo Decíamos entonces Que de todos los sistemas Del cuerpo humano El sistema nervioso Es el más complejo Trabaja cada segundo ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí atrás? Esta materia va a entrar en la prueba Así que presten atención A usted le estoy hablando Señor Masri Así que no se hagan leso Decíamos entonces Que el sistema nervioso Se divide en dos partes En el sistema nervioso central Y en el sistema nervioso periférico ¿Qué está pasando ahí atrás? Típico Señor Masri Venga Acerquese Pa'lante Venga le digo Nuestra protagonista Supongo Marri ¿Por qué? Fuera le digo No, no quiero Fuera De una larga Última vez que me desobedece No, porque qué tanto No, lloro Picaba lloro Bueno, el niño problema Obviamente es este Vemos que lo sacan de clase Se lleva Un charchazo Esteban Marri Astudillo Desde pequeño Fue considerado Un niño problema Él era un buen alumno Pero su conducta Terminó por cerrarle las puertas En todos los colegios De Viña del Mar Así que Viña del Mar Convirtiéndose En un osado delincuente Recreo Va con una bala Así normal Nadie son pechanada Uuuh Corta El niño problema Fuerte inicio Le veo una bala A la profe Nada Está bien Bien, bien Buen inicio Esteban comenzó Con delitos menores Pero muy pronto Su habilidad Lo llevó A especializarse En robos A tiendas Y en casas Particulares Vivía solo Con su madre Ya que su padre Lo abandonó Antes de nacer Un Bueno Él se fue al extranjero Con la idea De conseguir un buen trabajo Y enviar dinero A su familia Pero desapareció Sin dejar rastro Esteban solo Lo conoció a través De fotografías Y jamás perdió La esperanza De encontrarlo Algún día En la calle En la calle Ahí está Su viejo Sí Su viejo La mamá De Esteban Ricardo Tan viejo estoy Volviste Esteban se fue De la casa Hace como Tres años Ya ¿Por qué se fue? Él quiso irse Yo no pude Hacer nada Él es así Cuando se le mete Algo en la cabeza No hay caso Pero ¿Tú lo ves? Siempre Todas las semanas Viene A veces Hasta se queda A dormir aquí ¿Qué hace? ¿Estudia algo? ¿O...? A ti parece que Se te olvidó Que lo tuve Que quedó sola Y claro Mamá Luchona Solo pregunté Si estudia ¿Qué hace para vivir? No labura No estudia Mejor preguntarle A él A Fana No Está metida Hasta el cobote En el AMPA Aunque no te conoce Siempre pregunta por ti Tú sabes Dónde encontrarlo Va a buscar a su hijito Este hombre estuvo Viviendo años En Holanda En Holanda La íntima ilusión De poner en orden El desorden familiar Que dejó al partido De inmediato La señora Carmen Aún sin controlar Su emoción Ni salir de su asombro Acompañó a Ricardo A la casa de su hijo De que si bien Nada justificaba Su caprichoso alejamiento Llegaba a Chile Con dinero Y con la intención De ayudar a su hijo De quien ignoraba Su perfil delincuencial Ahí está Esteban Bueno obviamente Este hombre quiso volver Supongo que le entró El remordimiento No sé Le entró el cargo De inconsciencia Un poquito tarde Porque obviamente Esteban ya está grande Y no creo que lo reciba Con los brazos abiertos Tampoco Pero veremos Qué pasa Hola hijo Mamá ¿Y usted qué hace acá? Él quería conocerte Hola Esteban ¿Y usted qué en él? Él es Ricardo Tu padre Tu padre Claro La cara lo dice No Bueno Estoy consciente Que cometí un error Pero tenía mis razones Ni siquiera esperó Que yo naciera ¿Qué me dice eso? Qué cobarde Lo reconozco Pero nunca me olvidé ¿Cómo me puede decir eso? Si nunca vino a buscarme Ni tampoco me ayudó No podía venir Es una excusa bien barata Dígame la verdad Si yo nunca le importé Corta Claro Claro Chuta Mejor tarde que nunca No fue de nada No fue de nada No fue de nada Usted sabe lo que quiero ¿Usted sabe quién soy? Buena respuesta Dímelo Dímelo usted Si nunca es tarde para crecer Bueno Exactamente Bueno Le paró los carros No voy a huirla Oh Jovencito ¿Cómo va la hu? Continuaron viéndose E incluso Ricardo Apoyó económicamente a Esteban Sin embargo Este último No dejó de robar Este oficio Lo llevaba en la sala Fura falando Va tu balazo Le metieron Le metieron el mejor dunazo ¿Usted está loca? Mamá quiere que me metas preso Ay hijo Esta bala te pudo haber matado Pero yo estoy bien Se te puede infectar Sabe que no deje el herido Así nomás Si está bien ¿Hasta cuándo vas a seguir? No me digas que te faltó placa Porque sé que tu papá te pasó ¿Él le dijo? Es que no te das cuenta Todo lo que yo sufro Por todo lo que te pase Si se o por eso me fui a la casa Para no meterla en problemas Chota ¿Cómo va a estar así? Ay hijo Preocupando a la mamita Mira el anuncio culiado Me cago Se supone que no había anuncio Desde el fin del mundo Siempre vas a ser mi hijo Chao yo velcito Que te vaya bien en clase Pon atención Y si bien el diálogo entre ellos Era más fluido En modo alguno Curaba las heridas Que le produjo a este joven La ausencia paterna En definitiva El menor sobresalto Afloraba ese rencor vengativo En contra de su padre He estado preso más de 10 veces ¿Qué le parece? Jajaja Estaba hablando de serio Estaba en todo lo 10 veces Eso no quiere decir Que no pueda ir a cambiar ¿Qué me está diciendo usted? Recién a los 15 años Me mandó un par de cartas Ahora ella me dice Que es mi papá ¿Sabe que usted es puro blablada? Cuando estaba en Holanda Y me mandó la carta ¿Qué me decía? ¿Qué usted decía? Que me iba a llevar a Europa ¿Poy yo? ¿Dónde están los pasajes? Jajaja Terri le llanta Puro blablabla Chó Chó Corta 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 Está bien Papito Pucha Bueno Lo dejó ahí Tirado Esto que ¿Qué opinan Gente ¿Qué opinan? Yo creo que O sea En parte Igual entiendo Al Esteban Al cabro Que lo dejó tirado Un montón de años O sea ¿De quién nació? No lo conoció nunca Obviamente Nació con rencor La mamá Lo cuidó solita Pero obviamente No era Para hacer eso Quizás ¿Qué quieren que le diga? Además Creo que La última vez Que lo vio Al viejo Por lo que cuenta Carlito No lo veo más Le he hecho un estocazo De recuerdo Ya Este joven Descarnado Y violento En sus actos Asomó con su cota De humanidad Al relacionarse Con su polora Lorena 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 Y de repente Se sintió Profundamente Enamorado Desde su juventud A través de este pololeo Esteban Demostró que era capaz De ser Profundamente romántico También Bueno Igual tiene su lado Amoroso Esteban Apenas puede Se hace el tiempo Para ir a verla Y sentir Que la tiene pegada A su corazón Qué romántico Ahí está Lorena Hola Jusker ¿Cómo estáis? Me carga Que haga yeso Terminado ¿Te quedas mucho, no? No, ya terminé ¿Y tú? ¿En qué andas? Nada Pues te viene a ver ¿Hay algo de malo en eso? No, pero es que Como nunca me venía A ver hasta ahora Oye ¿Querés salir conmigo? ¿Ahora? No Por la noche Ya Ojo Mira, juntémonos en la plaza Y pide permiso Porque vamos a llegar tarde ya 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 Chao Chao Que Qué manera de llegar también Escalando los muros Cómo se nota Que este delincuente Acostumbrado total Corta A ver, deja a probarla ¿Por dónde la mercancía? Está buena Yo conozco una mina en todo caso Que me la deja a buen precio Por si acaso Ahí mismo ¿Qué tal? Un palazo Pero tu amigo Tiene un poco de pinta Para vender Bueno, ¿qué le dais tanto? Si acaso hayas regalado No se le miran los dientes ¿Qué tal? Chonto ¿Acaso oírlo morirá? Ya, ponganse a pelear Esparcito Tranquilo Tranquilo Corta Se calentaron las aguas Se acaba O sea ¿Qué onda? No sé si estos son los dealers Son sus compañeros Sus compañeros de oficio No sé qué onda Pero ahí les mandaron Ahí en mitad de la plaza Probando Si era pura Bueno, les dio una birra Por lo menos Para calmar la situación Y si fue ahí Se metió Lo más tranca Una colilla De un puerto Ahora está de acuerdo Con una de ellas Para recibir información Sobre un sujeto Que llevará el dinero Recaudado La noche anterior Llegaste hace rato No, menos ¿Y? Ahí, pues Ese güeyadón Que no tiene mi maletín Se seguía a la paz de la noche La mina que le hace la movida Pero lo que sea Debe ser bueno, ¿no? Ya, si me va bien Tengo que estar lo tuyo Vale ¿Sabes que trabaja en conjunto Así? Esa mina tiene una pinta De... Uy De prosto Ahí está El loquito le va a afanar El maletín Que lleva A ver si le sale bien a jugar Ya está Listo 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 Cagaste Listo Adentro Cana Esteban Marry fue arrestado Y luego conminado a pasar un tiempo en la cárcel Producto de una serie de robos Aquí este hombre descubre que sus pensamientos En estado de calma y de tranquilidad Se orientan naturalmente hacia la literatura Y aprovecha entonces De participar en talleres Que se dan en esta línea al interior de la cárcel La inspiración para canalizar este talento oculto Un cigarrillo Por cierto se funda en la imagen Y en el afecto a toda prueba Que él tiene hacia Lorena A ella Le escribe sus primeros versos Ah, o sea que Tiene su lado Artístico La mano Claro, claro A partir de esta conclusión Tiene un comportamiento ejemplar Y Gendarmería le otorga en los pocos meses El beneficio de salida con libertad dominical Libertad Condicional Creo que es lo mismo Dominical, condicional Creo que es lo mismo No estoy seguro Bueno, está preso La visita En elato Marri Ah, no salió Qué rápido Su mujer Esperándolo Qué bonito Con un vino Un minacho Un gato ¿Y esto? Es para celebrar Y tenemos que hacerlo aquí Es que no sé si me aguanto Antes de llegar a la casa No es porque estoy libre Sí, por eso también Está bien En plena Vendarmería Está bien Celebrando lo grande Esteban Vamos a ser papá Chao Papito Está embarazada Qué buena noticia Qué buena noticia No me lo esperaba ¿Y cuántos meses tenés? Tres meses Que no quería decírtelo Hasta que estuviera allá afuera Hacemos un saludo ahora Grande, grande Papito La pregunta es ¿Cambiará? Ahora que va a ser padre ¿Cambiará su comportamiento? ¿Sigirá siendo el mismo? ¿Peor? Porque claro Esa noticia Yo creo que impacta a cualquiera Cambiará tu forma de pensar Y bueno No sé qué pasará tampoco No me acuerdo Pero no creo que Que cambie esa línea Delictiva que tiene hasta ahora Este hombre Que se dio cuenta Que no tenía Nuestra alternativa Que robar Si es que deseaba Cumplir con su Nuestra responsabilidad O sea Pasó todo lo contrario A lo que dije Siguió Para llevar a cabo Sus últimos planes ¿El negocio de tu papá? Sí Otra vez No puede ser Loco YouTube Premium ¿Me acompañas a conocerlo? ¿Qué? ¿Va a usar al Al nene de carnada? ¿O no? ¿Suyo? Sí Vaya para adentro La mamá lo estaba llamando ¿En qué le puedo servir? ¿Quiere toda su plata? ¿Qué? Qué feo Mira qué desgraciado El caballerito No Mira qué feo Qué feo Tiene que ser Ese niño No Así En esa situación Bueno ahí lo soltaron Por lo menos El cual tiene que ser Traumático Ahí lo soltó Por lo menos No Pobrecito Pobre 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 Otra vez Fue agarrado 99 99 Oh Seis años Seis años Jefe Seis años Seis años Sus épocas de encierro Le sirvieron para Perfeccionarse En el mundo La delincuencia Esteban en pocas palabras Le fue perdiendo el miedo El estar privado Libertad O sea El buen ya lo disfrutaba Cada vez que entraba Aprendía algo nuevo Salía reforzado No tenía ninguna intención De parada Tampoco De ahí su conducta obsesiva Para seguir robando Ahí está su hija Su hija ya está grande Es su hija cierto El 29 de mayo del año 2005 Me imagino que sí Este hombre denominado El Gato Marri Por su habilidad Y la cantidad de veces Que había salvado con vida Fue dejado libertad Encontró A su hija De siete años Siete años Y trató de compensar El tiempo perdido Para convertirse En padre ejemplar Como nunca le dedicó Tiempo especial a ella Hecho que lo llenaba De goce y satisfacción Placeres que lamentablemente No impedían Que Esteban Continuara ligado Fuertemente Al mundo del AMPA Exactamente Ahora no es que Ya estaba metida El co-host No hay vuelta atrás Es su estilo de vida Mi hija ¿Qué queriste? No quiero que se resfrie ¿Para qué la ataquiste? No tenía con quién dejarla Yo tengo todo listo ¿Te la conseguiste? Están planeando un ataque Están todos los cabros listos Faltais vos, ¿no? ¿Y a dónde? En la plaza Hoy día me la entregan ¿Cuántos kilos son? 50 kilos 50 kilos 50 kilos ¿De qué? ¿De mota? ¿De merca? ¿Alopa? ¿Dú sí? 50 kilos No cualquier cosa Estos jóvenes Planificaron Una supuesta Compra de marihuana A su propia Ah, marihuana Yerbita Pero sabiendo que esta vez La cantidad de droga Era ostensible Claro Era un montón Para que se hicieran pasar por policías Al momento de la transacción Y de este modo Quitarle la droga ¿La trajiste? No, tuve problema ¿Cómo que tuviste problema? Sí, se resuelve ¿Pero qué querés que haga? Yo traje la plata No, no, pues voy a tener que esperar nomás Pues yo tengo la plata acá Bueno, voy a tener que esperar Ya no es asunto mío Pero no, ¿no? ¿Hoy día? Sí sé que era hoy día Yo cumplí con la plata Oye, ¿esperáis dos, tres horas ¿Cuál es el problema? No sé cómo lo van a resolver Movidas chuecas Ya, eran todos Por razones desconocidas La operación no fue lo suficientemente pura y limpia Pero de igual modo A vista y paciencia a los transeúntes Este fue un operativo policial Donde incluso detuvieron al esposo De la traficante Al que luego Dejaron escapar Ya que la importante para el grupo Era la mina Era ella O sea, hicieron todo un operativo ¿Dónde está la marihuana? ¿Cómo que no es ahí? ¿Ahí o no? ¿Dónde está? ¡Vámonos! 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 Todo está en el sector Gómez Carreño De Viña del Mar Todo está en viña Duramente tratada por Esteban Quien tenía como objetivo Presionarla Para que Claro, para que diga ¿Dónde está? ¿Dónde están los 50 kilos? Entonces ahí la llevan Pobre, pobre Bueno, igual Es que se está metido en el mundo De la droga No podés esperar Al menos que esto ¿Dónde está? ¿Qué? No te hagáis la huevona Dime dónde están los 50 kilos ¡Habla huevona si no querés que te violemos! Anda a ver si hay que no fuera ¡Vámonos! 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 Dime dónde está si no querés pasar la mal ¿Dónde está la marihuana? Él cree que la operación es fácil Y por tanto logrará su objetivo sin mayores convenientes Pero lejos de todo aquello Aquí emergerá Más allá de su intrínseca violencia Una conducta torcida y delirante Que es más propia de un terrorista Que un delincuente habitual Ya que a partir de este instante El gato Marry Se convertirá en una bestia inhumana Para lograr lo que quiera Qué buena narración tiene este hombre Me encanta, me encanta Voy a recibir un cargamento de los hombres Pero no me ha llegado Vos crees que no querés sentir, weona Dime dónde está si no le va a pasar mal Pero si no la tengo aquí, weón Ya puede Póntela, buscá ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Qué feo! ¡Te voy a dar la última oportunidad! ¡Pobre, pobre! ¡Ah, no! ¡Ya la está atando! ¡La golpeó! ¿Qué es que está haciendo? ¿Vendió la radio? Agarra un cable ¿Qué va a hacer? Le va a dar correntazo ¡No! ¡Mierda! ¿Pero qué es que? Esta la está torturando ¡Ah! ¿Me va a dar correntazo? ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Ah! 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 ¡Qué maldito! ¡Ay! ¡Si no te gola! ¡Donde mierda está la marihuana! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ah! 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 Está denudando! ¿Le va a dar correntazo y abajo? ¡Ah! 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 ¿Dónde está la marihuana? ¡Ah! 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 ¡Ya habló! ¡Ah! Habló al final! Bueno, con esa presión encima, ¿qué va a hacer? ¡Ah! 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 Y la van a llevar en ese momento. Claro, la torturó, la torturó, la torturó en correntazo. Y logró su objetivo. En los genitales. Habló. No tuvo de otra. ¿Qué más iba a hacer? Oh, mira. Encima la delató. No puede ser otra. Comercial de gato, encima. El gato más rico. La verdad. O simplemente había mentido para detenerlo. Salvar al pillejo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué decían? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te traje en la tarde? ¿Quiénes son ellos? Haga lo que le dicen si no quiere pasar por esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué caigo? ¿Qué haces? ¿Y ese hueón random? Ya. Ya. Ya, rapidito. Que no tenemos mucho tiempo. Cuídale. Epa. Está buscando la droga. La mierda, apúrate. ¿Dónde? Aquí. ¡Está hecha! ¿Para dónde le llevas? ¡Es mentira! ¡No me rías! ¡Entrégale la bolsa! ¡Dónde quedó! ¡Dónde quedó! ¿La bolsa? Yo saqué de auto. ¿Dónde la dejaste? ¡Dónde la he ido! ¡Por ahí la dejé! ¿La bolsita? ¿Qué, de hierba? ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Ahí va a decir, weón! ¡Corta! Ahí está La pilló ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto? Parece bastante Ah, pero no es hierba ¿Es coca? Es cocaína Claro, bueno, premio doble Ahí está, se arrancó Se arrancó Se arrancó Oh, no creo que sea buena idea Oh No se percató que había una profunda quebrada Y perdió el equilibrio Oh Cayendo a una suerte de precipicio Pasó de largo ¡Aventa metros de altura! ¡Aventa metros de altura! Oye, weón Esta no se ve ni una weá, weón No acaso no creo que llegue muy lejos, ¿ah? Oye, pero conseguimos algo mejor de lo que andábamos buscando Sí, weón, se habla No, yo creo que sería la primera que cae ¡Vamos! No sentimiento, nada Cero corazón Cuatro kilos de cocaína Cuatro kilos Cuatro kilos Sin duda se olvidaron de su víctima Quien fue encontrada al amanecer del día siguiente Agónica Mi socio tranquilo Como si nada hubiese pasado En el hospital Carlos Van Buren Ah, murió la mina al final Secuestran y matan a Viña Marina Hola Me pregunto si será un diario real ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tuve que bajar al plan a comprar unas cosas Le dije un rato a la niña y a mi mamá ¿Pasó algo? No No pasó nada Oye ¿Has pensado en vivir afuera? No ¿Y qué te parece la idea? No sé, cosa tuya Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas así? Oye, ¿cómo dirís que andes? ¿Acaso te parece poco que tengo que andar escuchando a tus estupideces todo el día? Oye, ¿cómo es que estupideces? Ah, no, po ¿Tienes la tomillita entonces, po? Yo contigo no sé de ninguna parte Oye, ¿de qué me está ya hablando? ¿Crees que no sé que te han visto con otra hueona en el puerto? Uh, me hace macho ego también por ese lado ¿Qué importa? ¿Quién me dijo? ¿Qué importa? ¿Acaso es mentira? A ver, niégamelo, pues, niégamelo ¿No soy tan hombrecito? Niégamelo ahora Se quedó callado Toda que tiene toda la razón ¿Está con otra mina? No No le duró mucho el amor tampoco ¿Qué se amaba? Le gustaba más estar en casa En tanto que a Esteban Le gustaba andar hueviando Pura calle Ese era el punto de ese encuentro Ya que ella jamás Lo acompañaba Y fue precisamente Que gozando de sus espacios libres Conocé a otra mina Cuando conoció a María Ester María María Ester Bonito nombre Sí ¿Cómo dijo? Dijo 17 años Que gozando de sus espacios libres Cuando conoció a María Ester Una joven de 17 años 17 años ¿Este sí era igual a Esteban? ¿Y Esteban cuánto tiene? Como 30 ¿Este sí era igual a Esteban? Esa actitud fue la que lo cautivó Y a partir de esa valoración Este hombre no pudo dejar de reconocer Que se estaba enamorando de esta mujer Ahí está A 17 años Hola ¿Pero cómo te metiste con un guano así? Pensé que te había olvidado ¿No fuiste al colegio? Me retiré ¿La Cimarra? ¿Pero ya te había cortado eso? Sí Ah, se salió un ver colegio No sé si es que me había cortado Pero pensé que terminé a cuarto medio Claro, elección ¿Para qué veis? El Holanda Y el tipo de... ¿Y tus viejos no te dijeron nada? ¿Y qué me lo hice? ¿No están ahí? ¿De siquiera saben dónde estoy parada? Con razón acabó así la chica ¿Cuántos años tenés? ¿17? ¿Por qué? Porque yo estoy solo Corta Nada sutil ¿Te gustaría ir a vivir conmigo? ¿Cómo se nota que no me conocí? Ya, en serio ¿Te atrevió a vivir conmigo o no? Pero con una condición ¿Cuál? Que me diga y que me amai tanto Como te amo yo a ti Tú Te amo Qué lindo, qué lindo Qué lindo el amor heterosexual O sea O sea que Y fue fácil Pero amigo, ¿este tipo se debe ir a drogando? En sus correrías delictuales Una serie de personas Por diversas razones Pero fundamentalmente Porque se oponían a sus propósitos Engrosaban su particular lista negra Otra vez A trabajar Se propuso cobrar fringanza Con alguno de ellos ¿Con el qué? Con el taxista ¿Con el qué? Con el taxista Estaba seguro Que podría acceder a sus domicilios Sin ser visto Pobre vigila Pobre vigila Pobre vigila Esta vez El taxista ¿Pero qué tiene que ver? Para, para, para Me tomo ahí Nooo Pa' afuera, pa' afuera ¿Pero qué está haciendo? Atrás Como un bulto muerto Puro hueón Nada de lo sospechará Un plan infalible La yuta Arrancó, rajó Oh, yo creo que a este Lo agarran de vuelta Vamos, Aimbol Vamos, vamos, vamos No Ajá Me parece que hasta aquí llegó Una vez más Esteban quedó A merced de la policía ¿Qué hizo? ¿Se disparó solo? ¿Se disparó solo? Urdió una trampa Para ser llevado a la posta Y posteriormente Se hizo pasar por loco Para ser trasladado Al hospital psiquiátrico Mira que pillo Que pillo Que pillo O sea, se está haciendo el loco Tendría no solo Mayor asistencia médica Sino que infinitas posibilidades Para escapar de aquí Sin que lo digan Muy bien ¿Qué día de la semana Es hoy? ¿Rome? Muy bien Voy a continuar Con algunas preguntas Dígame Luna y era Sábado Otoño Otoño Qué chanta Qué chanta ¿Cómo dijo 1001? ¿Dijo 1001? O 2001 No importa Pero es que es muy obvio Para que fuera diagnosticado Como loquito Y lo peor es que le agrieron Este hombre La aprovechó cabalmente Claro Bueno, no tiene ni un pelo De todo Dios, qué loco Mira como si nada Lo más fácil del mundo Se mete un balazo Y la hizo de oro Las cebollas Las carita Y la margarita ¿Algo más? No ¿Cuánto es? Espero Tres razones para reunirse con los misioneros En la iglesia de Jesucristo de los santos De los últimos días Aprenda a tener más fe en Jesucristo Gracias Cuchufli Claro, claro La oficial La reja oficial Los cabros ahí En plena mañana De invierno Está rica la vecinita Mi amor Si le falta un hombre Ya sabe dónde encontrarlo Me decía a mí ¿Y veía alguien más? No 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 El gatito se la va a agarrar a este Se va a enterar cuando se entere Va a ir detrás de él Mal No es el que él esperaba en casa Ni mucho menos Que su vida tendría a partir de estos momentos Un antes Y un después Hola Hola ¿Qué te pasa? Hay que unos hueones que estaban afuera del almacén Me molestaron ¿Y qué te hicieron? Me empezaron a decir cuestiones Y un tal Arturo me botó al suelo ¿Te botó? Sí ¿Ya está ahí? Me volví para preguntar de dónde eran Pero ya se habían ido Me dijeron que Que es de buracaba Arturo Arturo Vidal El King No Va a correr sangre ¿Quién era? Nos pilló al toque Así Oh embarazada No Claro Le pudo A ver Exactamente No 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 Nos va a buscar Ahora es venganza No 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 Weón No No te gusta molestar a mi mina Culeado Culeado Sale Acá estoy afuera La weón No sabe quedar así Weón Ah Ya sé a dónde ir Bueno Por lo menos Defenda a su señora Por lo menos Pero igual Ahí está Arturo Silva se puso Enfrentar al gato Mazarin Para eso contó con la participación De un arma de hechiza Y con la compañía De un perro ¿Qué es un pitbull eso? Así fue En busca del provocador Desconociendo que este último Estaba armado Claro Al que tanto weón Aquí está el maricón Me he pagado Da el tipo weón Listo Dale 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 No Cagó Firule Corta No Listo Ni se arruga Si Ni se arruga El tipo Este hombre sacó su arma de fuego Y no trepidó De matar al perro Para luego hacer lo propio Con Arturo Silva Mató al perrito Y mató al tipo Ni le tembló la mano Acostumbró Que lobo Ahí va con su compi Ahí se va de trancas Se va en donde Las cariñosas Policia Policia ¿Dónde fue? No sé Pero Dijo que iba a volver luego ¿Para qué lo buscan? Tiene una orden de detención Llévate las cosas de valor Descarada total Las cosas son mías Las vamos a requisar Hasta que llegue su esposo Entonces espérenlo No tenemos tiempo a acompañar ¿Yo? ¿Y para qué? No, 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 no Bien Buen actor Para adentro Lo hacen ver tan fácil Se metió Como Pedro Por su casa Sabanado Las cositas De la señora Mira el teléfono Que antiguo Somos todos amigos Y estamos con tu señora Sí Y vamos a seguir estando Hasta que peguís 500 lucas Joder 500 lucas 500 lucas En la cancha que está Abajo de tu casa Oye No se te ocurra hacer nada Si no a tu señora La maté en un minuto No Me encanta el movimiento Chirena Muy bueno Mira la señora Con una cara de susto Detrás Normal Mira, mira, mira La cara de pelado No da mucha confianza Si no está enfiarrado La supuesta PDI Ahí está La plata El supuesto traficante Extorsionado Hizo entrega De 300 mil pesos En efectivo A Esteban Ya Tres gampas La operación Según ellos Se desarrolló La calma más Absoluta Pero ignoraban Que esta persona Alerto Previo aviso A la policía Quienes esperaban Que las víctimas Se alejaran Para entrar en acción Cagó la risa No hay nada Que le están tendiendo Una trampita Ahí se van Se van Se van Se van Están esperando el momento ¿Ahora se viene La emboscada ¿O no? Ahí está Puso la cosita arriba Ah, los agarraron Otra vez El gato mar El 14 de noviembre Del año 2006 Esteban más Reastudillo De 28 años 28 Fue combinado A declarar Por una infinidad De delitos Que lo habían convertido No solo en uno De los más peligrosos Delincuentes De la zona Sino el más buscado De ahí el operativo Que la policía Armó Con mucho sigilo Para detenerlo Con estos antecedentes Su nivel de reincidencia Y dos escapadas Del psiquiátrico Debió enfrentar Al fiscal O sea Lo agarraron En 2006 A la vez Definitiva Ahí está Ejeco El verdadero Esteban El verdadero gato Marri Cuicio 2006 Cortado ya Desacatado ¿A quién vemos A las imágenes reales De aquel momento Este es el tipo Tiene una cara De agrodito Inocitada Y provocativa amenaza Al fiscal Este hombre Lleva dos años Privado De libertad Dos años Encana Máxima seguridad Es considerado Respetado Y temido Por primera vez Da una entrevista Que deja desnudo Su provocativa Primera entrevista ¿Y cuándo se te ocurrió Usar armas Esteban Al momento de la entrevista ¿Y para qué lo utilizabas? Me salían en los robos Encimo Lo utilizaba Disparar a la Aérea con Encimo No No Para robar ¿Cuándo lo utilizaste Para robar? Más grande Cuando ya había Estado Estás más Víctima ¿Y por cualquier delito Te condenaban a lo mismo Y hace 10 años más Por delito menor o mayor Te condenaban a lo mismo Así que me dio a lo mismo Tomaron una pistola A mí Tú te convertiste De un verdadero profesional De la delincuencia Mucha experiencia Mucha trayectoria Delinquiendo Tenís que ser Tenís que intentar Dar lo mejor delismo Claro Tenís que ser pillo Y la vida de otras personas Que aún no aman ¿A ti no te han dado pena Tus víctimas? Esteban No Si lo hiciera No podría seguir robando Podrías pensarlo Yo le aconsejo Que sean más precavidos Eso le puedo aconsejar Y bueno Y si yo me enfrento Que no sea empresa fácil ¿Qué puedo hacer? Mala suerte la tuya Curta ¿Qué me vas a decir? ¿Disculpa? ¿Y te vas? No te vas a pedir disculpas ¿Qué? ¿Me vas a pegar un pelazo? No Yo antes conocí Sí Tú te resistí Y intenté heredirme Atacarme O Ahí sí va tu turnazo Dejar que yo me vaya Tú vas a pegarte un balazo A ver Esteban Pero tienes que saber extinguir Porque si no pagan justo por pecadores Justo por pecadores Aquí nosotros también Lo tipifican como antisociales Y pagamos pato siempre Desde que te estáis por antisocial Ya pagáis pato siempre Que le muertes lo dulce Que aguante el amargo Y que no va a pasar llorando En ese encierro ¿Nunca lloraste alguna vez tú? Sí O más de alguna vez Eres sentido nostalgia Se acordaría de la hija De sus hijas Pero no llorarte No te hace más Ni menos hombre tampoco Me imagino aprendiste la lección Digo No vale la pena seguir robando No ¿No? Estar achato Tantos años Ahora va a robar De mejor manera Ahora va a robar Y no me imagino A regresar Muy buena Pero Qué hijo de puta ¿Te sirvió de algo en encierro a ti? No aprendió nada No sentió Ser más dudada Ser más dudada Claro aprendió Pero a robar mejor Mejores estrategias No crees los mismos errores Ver el sistema Que utiliza la policía Todo Y todo ¿Sabes qué pienso? Que cuando tú salgas de aquí Si es que sales Vas a volver a caer Vas a hacer exactamente lo mismo ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Me voy a pasar mon negocio Va a administrar? ¿Y por qué te lo tengo que pasar yo? ¿Por qué no lo puedes hacer solo tú? ¿Cómo? Dime ¿Cómo va a financiar? ¿Cómo va a financiar? En realidad debo reconocer Que a pesar de que tú siempre has cargado armas Le hayas dado muerte a una sola persona ¿Ha sido bueno o no? ¿Ha sido bueno el sol? ¡Ja, ja, ja! Que está... ¡Maldito total! Tío, tienes una cara de malo Sinceramente, sinceramente Tiene para ti el arrepentimiento Y yo no me arrepiento De esas personas Por las cuales yo tenía Un objetivo Un sueño Como queréis llamarle Valía la pena Que hiciera eso Y muchos más Muchas cosas más Lamentablemente Era el método de hacer las cosas Un método más Más violento Que te dio muerto una persona Dentro de esas cosas Circunstancias que se dieron Más allá de la voluntad de uno ¿Tú te has preocupado alguna vez Por lo demás, Esteban? Y si tú estás mirando por los otros Nadie va a mirar por ti Nadie mira por ti Que te curaste, marido O lo que sea ¿Te asusta la muerte, tío? No, la muerte ¿No? Ojalá todas las personas Subieran a asumir la muerte Así O Que la vieran así Parte de la vida Yo creo que tú eres Violento Atrevido Audaz Y toda esa personalidad Floró cuando enfrentaste Al fiscal, ¿no? ¿El fiscal? ¿Sí? El fiscal Maquinó delitos contra mías Que él sabía que no eran míos Y el fiscal No encontró mejor manera Que desquitarse de mí De esa manera Atrevido a mi delito Que yo no haya cometido Pero lo amenazaste A lo mejor lo hubiese secuestrado O le hubiese secuestrado A alguien de su familia En su momento Le hubiese seguido ¿Lo hubiese hecho? Sí ¿Sí? Si me hubiese decidido en la calle Sí, antes Ahora ya no puedo Te estoy escuchando Esteban Y la verdad es que Pienso que Has tomado en forma Muy liviana Esto del secuestro No les has tomado El peso ¿Por qué no piensas En los otros? Perdóname, ¿no? Para mí no es menor ¿Qué le aplicabas A tus víctimas? Corrientazo Como anabina Sí Lo vemos ¿Qué le aplicabas A tus víctimas? Corriente de Un calo electrico Corriente 220 ¿Y dónde le ponías La corriente? En la mano En la pierna En la vagina En la vagina ¿Cuál es el recto? Mira, tu imaginación ¿Pero le has puesto Corriente en la vagina? Debe ser terrible ¿Tú te das cuenta De lo que me estás diciendo? Sí, es terrible Yo te estoy diciendo Debe ser terrible Y así lograr Tu objetivo, ¿no? Sí Qué tipo tan Y loco ¿Y si eso se lo lleve A un familiar tuyo ¿Qué harías? Si estoy libre Lo mato Lo mato a todas las familias Si puedo Ese sentido Venganza Tú lo tienes Muy enraizado Es que mira Es fácil Si ellos pueden matarte A ti te van a matarte Si te pueden hacerte El máximo daño Te van a hacerte El máximo daño Y no No son personas así Que a lo mejor También tengan empatía En pensar No, no se ponen En el lugar de los demás Y si yo pierdo el tiempo A andar poniéndome En el lugar de los demás Voy a hacer un guión Que no va a llegar A ninguna parte Mejor me dedico a otras cosas Me dedico a un hogar De niño, no sé Me dedico a hacer Obras de caridad Mejor Yo sé que has tenido Muchas dificultades Aquí en la cárcel Esteban Sé que murió Una de tus hijas Estando Privado Libertad ¿Cómo fue ese momento Para ti? Ni en la pequeña Como si la muerte ¿Alguna lágrima Por esa pequeña? Claro que sí Todavía lloro por ella Siempre la lloran No hay luto Que tenga tiempo Por ella Debe haber sido Muy triste No haber podido Acudir a Al entierro De tu propia hija ¿No? Por estar con tus hijas Con tu familia Te escapas Te doblas De ser psiquiátrico A mí me salieron Una puerta No me escapé yo Me salieron Una puerta Yo creo que Hay hartos locos Si tú vayas Siquiátricas Hay hartos locos Que se arrancan Todos los días A nadie le gusta Estar encerrado Que te inyecten Todos los días Cada rato Esteban ¿Te gusta salir De ti en la prensa? Es bueno ¿Sabes cuando salís De la prensa? Cuando cometís Un delito Y tú estás en libertad Viendo la tele Y sale el delito Pero tú no estáis preso Eso es bueno Claro Yo cuando estoy encerrado Buah Es cierto Mantenerme lucia Aunque me cueste Me cuesta harto Mantener la lucida A altas veces Pero Hago un esfuerzo Por la persona Que amo Y Por eso No ha querido matarme No Todavía no Todavía no Más adelante ¿Y cómo lo interpretas En la práctica Esteban? Como que tengo Conceptos Predefinidos En mi mente Como que Nací con algo Que Ahora cuando leo El Corán O cuando leí El Corán Me hace Identificado Artiro Es lo que me llegó Artiro Si lo había buscado En altas religiones Nunca había encontrado Algo similar ¿Tú sabes Lo que significa Ser fundamentalista? Soy perseverante Igual que un pueblo Que lucha todos los días Persevera A su niño ¿Y cuáles son los seres Que tú más quieres Esteban? Porque A alguien debes querer ¿No? No te lo voy a decir A tu familia No se lo voy a decir Ya te lo dije Te busqué Que te vengan a ver O sea Los días de visita Para ti Deben ser Muy importante Mágico Lo vayan a ver ¿Y cómo lo haces Para contener tu rabia Por estar preso Cuando estás junto a ellos? No Esa rabia Queda para mí Queda para mí Yo a ellos Les doy fuerza Para que sigan Si ellos Igual Uno subía Se gira en torno a uno Y tienen hartos problemas Debido a lo mismo Y debido a lo mismo Tampoco no te puedo decirte Que Harta cosa Que me gustaría decirle Pero no No puedo Porque les pueden afectar Más adelante Quizás Si pudieras escaparte de aquí Esteban ¿Lo harías? Obvio ¿Tienes sueños tú? Nada Ni una ambición Ni una hueá Nada No tengo nada No tengo sueños Ya no tengo objetivos No tengo nada ¿Qué te gustaría a ti? Salir Ya terminó mi tiempo Ya viví lo que tenía que vivir Ya pasó Tuve mi oportunidad Y Ya De alguna manera No llegué a lo que quería hacer No fracasé Pero Yo no me siento fracasado No me siento Caiga perdido Porque cuando tú deis todo Y No se dan por circunstancias mayores Lamentable Pero si tú Solamente deis Un Un porcentaje De lo que tú pudies dar Ahí Podías ser fracasado Pero si tú traes dos Todo que está a tu alcance Que tienes otra lectura Entonces Hiciste lo que pudiste Una cosa así ¿Qué es el encierro para ti por ejemplo? Una forma de vida Algunos se habitúan Otros no ¿Y la libertad? La libertad es una palabra ahora Pero si el Corán ¿Pero si el Corán dice que uno siempre es libre? Justamente Todavía tengo el pensamiento y el libre Entonces según tú estarías libre aquí en la cárcel No No Pensamiento libre Yo no Me dije que yo ¿Viene tu novia a verte? Tampoco No viene nunca Tengo altas miradoras Pero no No tengo proyectos Muchas fanáticas Debe ser difícil Mantener una pareja Estando aquí No Obvio Imposible Si estáis en esta cárcel Como que perdí el contacto con la pareja En ese sentido también Era un aporte Tener sexo Y poder estar con tu pareja más íntimamente No No se puede No No se puede Eso te aleja también de tu pareja De una otra manera Y otra Que Oye No sé Caer en depresión En pensar cosas Y al final es así Doble cárcel ¿Qué te gustaría aprovechar de decir ahora? Nada Nada Esteban ¿Por qué tú accediste a dar esta entrevista? De aburrido No sé Estaba fome Estaba penca Esteban ¿Qué crees tú que va a pensar la gente cuando te vea? ¿Me da lo mismo lo que pienso? Termino Corta Tiene en la actualidad Treinta años Múltiples delitos Por múltiples delitos ¡JUEEE! ¡Sesenta y dos años viejo! ¡Sesenta y dos años viejo! Este no sale más El gato Murray Y aquí Tormera ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? No sé Es interesante El punto de vista De las personas así Así Trastornadas ¿Cómo llegan a ese punto? ¿Cómo llegan a ese punto? Aunque normalmente Sea lo que se repite mucho En este tipo de casos De gente que termina así De mal Es la infancia ¿No? Tener una infancia dura Por ejemplo Este tipo Nació sin Nació sin conocer a su papá Y ya vimos Qué pasó Cuando Por fin la conoció Años después Pero obviamente Como dijo él En un momento Cuando un árbol Cuando un tronco nace Y su hijo No hay nadie que le enderece Y justamente A eso lo llevó Lo llevó a estar en cara Prácticamente La había encerrado Más hallos adentro Que afuera Así que Nada Muy loco Así que Nada Espero que les haya gustado Espero que me recomienden Más capítulos también Porque hay muchísimos Esta es la temporada 13 Así que imagínense Hay un montón de contenido Y la verdad Es que estoy emocionado Estoy emocionado Hay muchísimos capítulos Que me faltan por ver también Así que estaría bueno Que Juntos nos pongamos las pilas Con esta serie Que es muy buena Muy entretenida De que Carlitos Pinte una leyenda En Chile Así que Nada Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!